Así las cosas en materia de seguridad, pero ahora nos encontramos con Ariel y Guizamón porque vamos a tratar un tema bastante preocupante, Ariel, y sobre todo sensible, lo que se trata el ciberbullying, el acoso o las amenazas que han sufrido muchos deportistas. Hablamos justamente de seguridad y relacionado en este caso particular con el deporte, porque en días pasados se viralizó la noticia de las amenazas que estaba sufriendo una jugadora de las Águilas de la América, esta señorita, Hanna Gutiérrez. Una chamaca, pues. 17 años. 17 años, o sea, que estaba recibiendo amenazas ella y su familia. Pero vaya amenazas, o sea, amenazas muy fuertes, de muerte directa a ella o a sus papás y hasta mencionando el domicilio o el lugar donde viven, o sea, es bastante grave. Obviamente, esto sucedió en momentos previos a que ella tuviera que enfrentar el partido entre las Águilas de la América y el Mazatlán. Pues la noticia obviamente se hizo viral, ella ya está siendo protegida junto con su familia, ella también está siendo asesorada por las Águilas de la América y por un equipo jurídico importante y está recibiendo seguridad, que es lo más importante. Pero aquí en este caso, y por eso lo quisimos traer a colación, no solamente por la relación con el deporte, sino porque en su caso, por ejemplo, pues sí, cobra fuerza porque se trata de una futbolista profesional, porque hubo gente que se hizo eco de su denuncia pública o de la exposición... Que se sumaron, ¿no? Que se sumaron a la causa. Y a continuación les vamos a presentar lo que nos dijo Paola Espinosa, ustedes la van a conocer, medallista olímpica mexicana, ella radica aquí en Guadalajara, es pareja del pollo Iván García, vive aquí en Jalisco. Ella fue víctima en su momento de amenazas similares. Les pido, por favor, que pongan especial atención a lo que nos dijo Paola Espinosa, porque ella se solidarizó con Hanna, a quien no conocía y no conoce de manera personal, pero al ver su historia, al ver lo que estaba sucediendo, dijo, tengo que levantar mi voz. Claro. Pongan mucha atención, porque esto es un disparador justamente de lo que vamos a estar analizando y por qué debemos ser muy cuidadosos a la hora de revisar lo que sucede en redes sociales, particularmente con los más jóvenes. Escuchen. Cuando vi el tema en las redes, las agresiones, las amenazas que Hanna recibió, me puse a pensar en lo que a mí también me había pasado en su momento, que también me agredieron en redes sociales, me puse en su lugar. Yo ya sé lo que se siente. En mi caso, me escribían que quien me viera en la calle y me rompiera una pierna, iban a dar recompensa. Creo que el daño que te pueden hacer psicológico es bastante fuerte porque hiere, porque lastima, porque asusta. Saber que te tienen vigilada, asusta que te puedan llevar, mandar este tipo de amenazas. Creo que ya debemos de tomar conciencia en qué debe deparar este tipo de agresiones. Se me hace muy triste que podamos recibir amenazas de muerte y todo esto, porque al final nosotros hacemos lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y repito, tenemos días buenos y malos, pero al fin y al cabo damos lo mejor de nosotros por nosotras, por nuestra familia, por nuestro México, por nuestro club. En este caso, ayer en la noche recibí un mensaje de Jana agradeciéndome el apoyo y la verdad es que yo le di mi asesoría, mi experiencia. Sé que es muy difícil en este momento y espero les sea de utilidad. Escucharon bien, en su momento a Paola la amenazaron de que le iban a romper una pierna y había una recompensa por quien lo hiciera. Oye, que estaban incitando a la gente que si se la encontraba en la calle, le rompieran una pierna. Imagínate nomás, imagínense también lo que puede repercutir en una chava de 17 años, como decíamos, futbolista, deportista, pero este caso pues cobró notoriedad, insisto, por la razón de que ella es una futbolista profesional. Sin embargo, ¿cuántas historias de estas no hay y a la que se exponen los chavos y las chavas en redes sociales? Porque desafortunadamente, hoy vemos Gina, y no podemos negarlo, las nuevas generaciones tienen ambiciones de exposición pública en redes sociales muy notorias. Claro. Que quieren ser youtubers, que quieren ser influencers, etc. Eso también conlleva un riesgo, pero no todo está permitido. Y este tipo de cosas son delitos y hay que denunciarlos. Y por supuesto, como padres de familia, como adultos, debemos ser conscientes de la responsabilidad que recae sobre nosotros. Mire, ¿cómo actuar en este tipo de situaciones? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer? ¿Hasta dónde hacerle caso a este tipo de amenazas o de acoso? Porque yo creo que en algún momento muchos hemos sido víctimas y tú de repente dices, no hago caso o bloqueo a esta persona por sus comentarios agresivos, pero a veces no para ahí. Entonces, está con nosotros un especialista, que es Rodolfo Guerrero Martínez, él es vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, Capítulo Jalisco, a quien le agradecemos precisamente esta comunicación para hablar más acerca de este tema. Sí, y Rodolfo, primero, buenos días. Muchas gracias por tomar esta videollamada. A ver, platícanos un poco qué hacer en primera instancia. ¿Cuándo nos debemos alarmar cuando ya pasa de ser, perdón por la expresión, una mentadita? O sea, cuando ya deja de ser una mentadita, ya debemos decir, híjole, aquí hay algo más y ya me debo preocupar. Bueno, primero, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes a través de la virtualidad. Y bueno, es muy importante la pregunta que hacen. Para empezar, lo que se debe tener en cuenta es la denuncia. Muchas veces lo que pasa con este tipo de casos es el miedo que se genera porque no son personas famosas y probablemente quien te está criticando pueda tener poder o no. Eso no lo sabes. Y lo importante es considerar la denuncia. Un caso como el que se acaba de presentar de amenaza, bueno, está tipificado en el Código Penal Federal. Hay que tener en cuenta que esto no está adorno. En el artículo 282 se ilustra perfectamente. Y además hay que considerar que la mayoría de los casos en donde suceden este tipo de sucesos pues son a la población femenina. En este caso hay que recordar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es la que vislumbra este tipo de acontecimientos para tutelar los derechos de niñas, niños y adolescentes y por supuesto prever cualquier tipo de acto de violencia digital. Ya sea el sexting, la coacción, la calumnia e incluso el ciberbullying que hoy puedo ver y escuchaba con detenimiento tus palabras, bueno, se viven por la virtualidad ya que las clases son tomadas de forma en línea. Oye, Rodolfo, algo muy importante. Dos cosas en una. Por ejemplo, ¿cómo evaluar el riesgo? Porque ya mencionábamos hace un momento que de repente nos hacen comentarios o hasta insultos, agresiones y tú dices, ¡ay, no pasa nada! Y por otro lado, hay personas que ni siquiera tienen la valentía de ser ellos, o sea, crean perfiles falsos y a través de eso es donde hacen este tipo de acoso. ¿Cómo podemos evaluar el riesgo ante una situación así? ¿Cómo sí hacerle caso en qué situación? Mira, no hay que perder nunca la calma. Eso es primordial. Tienes que ver con detenimiento los factores dependiendo la red social porque hay factores que puedes considerar de privacidad porque muchas veces simplemente es para extorsionar, hostigar e incluso intimidar. De hecho, es la naturaleza del ciberbullying en toda la extensión de la palabra. Y otra de las cosas muy importantes que a la mayoría de las personas se les olvida es documentar. A ver, tomo la captura de pantalla donde aparezca el día, la hora y yo pueda presentarlo junto con mi denuncia de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, por ejemplo. Y muchas veces no se hace y por eso las cosas se desestiman y luego no se puede dar seguimiento de ninguna forma. Es muy importante lo que nos acabas de mencionar y, perdón por reiterar esto, me parece que tampoco menospreciar. Habrá condiciones que sí podemos manejarlas con cierta normalidad o regularidad, pero hay cosas que de plano no y a lo mejor el sentido común aplica mucho en eso. ¿Qué tan importante, por ejemplo, y tú lo mencionabas en el caso de las mujeres en específico y de los menores también o de gente muy joven, es que una persona adulta que aunque no tenga tanto dominio quizás de redes sociales o no tenga el mismo manejo o la misma facilidad que los chavos, pero que sí puede decirte oye, ten cuidado porque lo que ya te está diciendo este cuate no es una broma. Ya se está pasando de tono. Ya se está pasando. ¿Qué tan importante es esa comunicación? No, a ver, 100%. De hecho, una de las señales de advertencia de que un niño está apareciendo, por ejemplo, en este caso no estoy yendo a los menores de edad, ciberacoso, bueno, son claras. Hay un aumento, disminución notable en cuestión de que el menor agarre el gadget o el teléfono celular, el ordenador. El niño también muestra emociones dispersas, el de estar alegre, pasa a estar enojado, pasa a estar triste y todas estas cosas las debe de notar el padre. Ahora, uno de los hábitos más importantes en estas etapas de la virtualidad es que el padre de familia en Jalisco considere en control parental. Muchas veces de las cosas que suceden en el ciberespacio se podrían evitar si el padre dijera, bueno, en ciertas plataformas vas a tener menos acceso porque desafortunadamente en la mayoría de las plataformas no hay controles, no hay filtros en los que el niño pueda accesar a contenidos que sean aptos para él. Eso es a lo que le llamamos límites con nuestros hijos y poner candados en los dispositivos y en las redes sociales. Y podrán no gustarle, como dice Rodolfo, a quien le agradecemos desde ya, podrán no gustarle o resultarle antipática a la medida a los chavos, pero es una medida de protección que está bien. Pero es necesario, es necesario. Muchísimas gracias, Rodolfo Guerrero Martínez, por esta comunicación. A sus órdenes siempre. Gracias. Ahí tiene usted las recomendaciones, es un tema que nos daría muchísimo para hablar, obviamente, pero que sí es muy sensible y en el que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Tener cuidado, no echarlo en sacerdoto. Muchas gracias. Nos damos una pausa, regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!